¿Nos paramos o acabemos? Estamos jugando con Petty, ¿verdad? Y aquí es por los ratas, que es la gente. Así que yo te diría, Petty es un mejor modo que este, pero es que no quiero bajarlo. Pero es un mejor modo, ¿eh? O sea, este modo, la de... Es de rata, tío. Sí. ¿Lasamos de Mega? ¿De Mega? No sé. Creo que lanzar el cambio y hacer... Pues mira, hay gente ahí. A ver. Vamos andando. Eh, han matado a alguien, ¿eh? Deben estar por aquí. Eh, están volando por aquí. Me ha salido lo de volar. Aquí, 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 ahí. ¿Ahí? Vale, ahora tú estás, dale. Vale. Dale. Vale, déjame que lo remate yo. Déjame que lo remate yo, por favor. Vale, pero a la izquierda ahí. Vale. Aquí. Voy, le doy. ¿Dónde? Vale. 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 Guay. Gracias, Kai. Me están disparando. ¿Dónde? De atrás. De atrás. Cuidado, ¿eh? ¿Hola? Ah, ya lo veo. O sea, no tengo que así. Cuidado. Mierda. Cuidado. Cuidado, mirado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Dónde está? Dentro de ese árbol. A ver, a ver. Fuera. Muerto. Muerto. Está muerto. ¿Qué has hecho a mí, ¿eh? Ah, vale. 300 de mil llevo. Ah, vale, vale, vale. Pues vamos por aquí. Vamos por aquí y hay gente ahí atrás. Vamos. Tengo que ir a saco, o sea. Ah, mira, aquí hay cofres. Espera, que abrimos las llaves. A ver si hay algo bueno para ellos. Allí en medio están. Vale, vale. Pues vamos a por ellos. ¿Dónde están? Es que es todo lila. Yo ya tengo lila. Ah, estos no son, ¿eh? Son más para adelante. Ahí. Tengo que ir a saco por ellos. Mira la tormenta. ¿Ves? Aquí en el plan. Va. Vale, aquí están. Daño, daño, daño. Aquí es un robot, ¿eh? Vamos a salir. Giro. Se ha ido uno. Alquíera. Ok, daño otro. Vale, daño, guay. Aquí hay uno. Por aquí dando vueltas. ¿Dónde? ¿Dónde? Está por aquí le he escuchado lo de dar vueltas. El robot está allí. 22. Va a venir la tormenta, ¿eh? Vale, deben estar pero viejotitos. Ya la está trocando. Está ahí, detrás del maizal. La trocame y vamos a poner. Pues mira, yo también. ¿Lo ves a algún lado? No hemos hecho ni daño. El robot está allí. O sea que el tío está... Ah, está en la casa. Sí, está detrás. Mierda, no he hecho nada de daño. Bueno, a ver si pillo otro camión o otra cosa por aquí. Mira, aquí hay una cosa de estas de técnicas. Tenemos que ir por la izquierda. Está detrás de la casa amarilla. Sí, pero... Va en coche. Ahí tengo técnicas. Voy a lanzar la técnica esta y atacar. Voy a ir a por ahí. Ven para el círculo, ven. Aquí ha aparcado el coche. O sea que el tío está por aquí. Mira, en el coche. Eh, va. Está aquí ahí. Ahí hay otro coche. Vale. Oye, tío. Va para corregir al compañero. Sí, no te metes en la tormenta. Ya, pero va para el compañero. Va al compañero que has dejado la tarjeta allí, ¿sabes? Está dando toda la vuelta. Nos ha hecho el... El timo. He petado el vehículo. Sí, pero está allí. Ha deturpado el este y queda... Sí, pero nos estamos centrados... Nos estamos entrando en este con la tormenta. Quedan seis personas. Ojo, eh. Vale. Claro, es que estás en la tormenta. Aquí te da un huevo. Yo estoy haciendo la misión del... Aquí está. Aquí. Vale, mierda. Hola. Hola. Me ha matado un tiro. Voy a ir a puto saco, eh. Me ha matado un tiro, macho. Creo que he estado hasta lejos, cariñita. Una vez conmigo. Porque estamos en la tormenta. Sí, vale. Gracias. ¿No va por cuidado? ¿Ha cogido mi tarjeta o no? ¿Dónde está? Sí la he cogido, ¿no? Sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya te he curación, venga. ¿Dónde voy? Tírculo, tírculo, tírculo. Tírculo. Si puede, estoy aquí. A ver si puede. A ver si puede. Una casa. Mira, hay una casa ahí. Sí, voy aquí ya. Vete a la casa, vete a la casa. No me voy a deshacer. Sí, señor. Es aquí. Espera. 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 Me cago en su puta, vale. ¿Hola? Aquí, aquí, al guarda, al guarda. Vete para el círculo, eh. Yo me voy con los dos ganchos que tengo. Me voy para el círculo, directo. Aquí cae la luna. Gracias. ¿Quieres coger? No. Quiero coger cosas. Ah, gente, adelante, mierda. Coche, pilla coche, pilla coche. Mierda, que hay. Vamos. Voy, voy, voy. ¡Ay! Vamos, vamos. Vamos. ¿Estás blanco? Sí. ¿Vale? ¿Muerto? Sí. Coge el arma. Sí, claro. Lo voy a todo. Y toma, ven, que te doy balas. No, no, tengo balas. Voy a tope de balas. Le he robado a él. Ah, vale, vale. Vale. Quería ir a pillar cosas. Vale. Vale. Aquí hay una pistola. Tengo, tengo de todo. Ven, ven. Ay, viene la tormenta. Joder. Viene todo, cariño. Mierda. Vete, vete. No, me queda uno. Y viene el agua. Aquí hay una cirulina, vamos. Ven. Por abajo, cariño. Da igual, no puedo dar la vuelta. Voy a andar nadando. Mierda, hay gente justo delante. Hay gente ahí encima, tío. ¿Vale? Ya lo sé. Mierda, la tormenta. Joder. ¿Aquí? ¿Tirolina? Mierda, aquí hay gente por todos lados. Hay un coche. Hay un coche. Vámonos. Vámonos. Círculo, un coche. Cariño. Yo que no estoy ahí, hostia. Acáme, que estoy rateando aquí. Estamos juntos. No, no estamos juntos porque me estaban atacando y me he escondido aquí como he podido. Y no me han visto de momento. No tengo vida ninguna. Pues aquí hay bidones. ¿Dónde estoy yo? Si puedes venir como puedas. Hay tres bidones. Ellos no me han visto. No, madre mía. No. Me cago. Con el punto telefonito siempre, hostia. Cuando no toca. ¿Dónde está llamando? ¿Quedan esos dos? Dime. Está tocadísima. Rompe la piedra, rompe. Rompe. ¿Qué? ¿Qué temeo la habitación de la Jackie? Joder, eso ya es raro, eh. Está la malita, pobre. Queda uno, eh. Queda uno. Ya lo sé, ya lo sé. Vale, mamá. Sí, hay un montón hoy. Hay un montón. Perdón. Estará en el círculo o en cualquier lado. Bueno, ya quedamos un segundo. Que hay un montón. Lo has hecho súper bien y has matado a sus hijos de puta. El tema es dónde estará ese, pues no sé. Pero eso lo es uno. Así que, ánimo. Suerte, te quiero. Voy a meterlo en un edificio. Hay cobertura, si tienes la escopeta de cerca también. Ahí está. ¡Ahí! ¡Paga su dinero! ¡Ahora! ¡Tabalote! ¡Joder!